Gracias. Como les decía, las mutaciones, ¿no es cierto?, son cambios que se producen en las estructuras, no solamente a nivel del ADN, sino también a nivel físico. ¿Alguien me puede decir una alteración del ADN que conozca? A nivel cromosómico. A ver, ¿alguien? Todos conocemos. A ver, ¿nadie? El síndrome de Down. ¿Quién me dijo eso? Reynoso. Sí, señorita Reynoso. Es una de las alteraciones que nosotros conocemos, es el síndrome de Down. Vean, aquí podemos ver diferentes tipos de alteraciones o mutaciones a nivel cromosómica. Vean, la trisomía en el PAR-13, que es el síndrome de Patau. Vean, ¿qué alteraciones tiene? Lesiones cardíacas, labio leporino y retraso mental. Una incidencia que tiene de 4,500 personas, una sale con este tipo de trisomía, ¿no? El síndrome de Edwards. Viene la trisomía a nivel del PAR-18. ¿Y qué tiene? Una deficiencia mental profunda. Aquí, de 7,000 personas, una nace con este tipo de síndrome. El síndrome de Down. Vean, que se da la trisomía en el PAR-21. ¿Sí? ¿Qué problemas tiene? Lesiones cardíacas, ¿sí? Retraso mental y rasgos mongoloides. Son características, ¿no es cierto?, físicas que presentan las personas que tienen el síndrome de Down. Y aquí tiene una incidencia de que desde 700 personas, uno nace con este síndrome. Y así tenemos el XXX, el Klineflader, el trisomía, la monosomía de lección. Vean, tenemos un montón de mutaciones que se producen a nivel cromosómico. ¿Sí? Vean, las mutaciones ya vimos, ¿no es cierto? Por favor, copien este cuadrito. Mejor dicho, tomen una captura de pantalla de este cuadrito. ¿Ya? Listo. ¿Alguien me puede decir de ustedes, además de las características mencionadas, ¿alguien sabe qué características más presentan las personas que tienen este síndrome de Down? ¿Puede decirme? A ver. Todos han visto una persona con síndrome de Down. ¿Qué características más pueden presentar? A ver. Manos y pies pequeños, dice. Ya, muy bien. Vean, esas personas también son muy cariñosas, ¿no? ¿Se han visto? Son muy cariñosas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la... Ahorita se me fue el nombre del muchacho que había en el colegio. Era muy cariñoso con todas las personas, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Vean. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? En cuanto a la edad. ¿Alguien sabe cuál es su promedio de vida? ¿Ha escuchado? ¿O es igual que nosotros? A ver, señorita Flores, ¿qué me puede decir usted? Parece que tiene ganas de contestar. Creo que solo viven hasta los 60 años, por lo menos. Bueno, no hasta los 60 años. Su promedio de vida es más corto que el de nosotros, ¿no? Sí. Es mucho más corto. ¿Sí? Muchas veces pueden vivir hasta los 25, máximo llegan hasta los 30 años. ¿Sí? Cada una de estas personas, como les digo, tiene características específicas. A ver, señorita Llanes, denme leyendo, por favor, efectos de los transposones de las mutaciones. Página 109. Estudios hechos por la científica Barbara M.C. Clinton con la herencia del maíz sudamericano en la década de los 50 del siglo pasado, demostraron la existencia de los llamados genes saltarines o transposones. Estos consisten en secuencias de ADN que no se expresan en proteínas, pero que tienen la capacidad de saltar de un locus a otro o de un cromosoma a otro de una misma célula, arrastrando consigo genes o interponiéndose en medio de algún gen. Nuestro genoma contiene cerca de un 30% de estos transposones, los cuales saltan excepcionalmente durante la formación de los gametos o en las primeras etapas del desarrollo embrionario. La mayoría de veces esos saltos los colocan en posiciones donde no hay consecuencias, pero a veces pueden causar mutaciones que producen ciertos tipos de hemofilia, leucemia y otros cánceres. Bueno, siga señorita Caguana, extensión de las mutaciones, por favor. Extensión de las mutaciones. Recordemos que las mutaciones pueden ser puntuales, también llamadas génicas. Pueden afectar a toda una región del cromosoma, cromosomáticas o incluso alterar el número cromosómico de un organismo en cuyo caso se llaman genómicas. Dependiendo de esto, su afectación varía desde el pasar inadvertida hasta provocar que el embrión sea inviable y se produzcan abortos espontáneos. Dentro de las mutaciones genómicas, aquellas en las que se ganan o pierden unos pocos cromosomas se llaman aneuploidias. En contraste a aquellas que alteran todo un juego de cromosomas, siendo que una célula que debería ser diploide, en realidad sea ploide o produciendo células triploides o tetraploides. Se llaman eploidas o poliploidias. Diga nomás. Mecanismos de regulación de las mutaciones. Además del ADN polimerasa, hay otros mecanismos que reconocen dónde se han producido mutaciones e intentan repararlas. Algunos funcionan previniendo que se produzca el error al detectar químicos peligrosos de hacerlo reaccionar, de modo que no produzcan daño. Un ejemplo es la enzima superóxido de mutasa, que capta radicales que favorecen las mutaciones y los convierte en peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Otra enzima llamada catalasa transforma el peligroso peróxido en agua y oxígeno, como se ve en la siguiente reacción. También hay métodos para reparar daños ya producidos. Un ejemplo son aquellos daños causados por los rayos ultravioletas que tienden a alterar el ADN y que producen nucleótidos dobles de timín. La enzima fotoliasa reconoce estos dímeros. Las moléculas dobles de timín se unen a ellos por la noche de tal modo que a la mañana siguiente la luz solar los hace reaccionar y separarse. Otros daños del ADN producidos por la radiación ultravioleta pueden ser detectados por la enzima endonucleasa uber-ABC al detectar los dímeros de timín. Esta enzima deja de transcribir, con lo que se produce un segmento de ADN de doble hebre. Luego la enzima corta los nucleótidos equivocados, mientras el ADN polimerasa lo reemplaza por los que son correctos. Posteriormente una ligasa junta los fragmentos y el ADN queda listo para cumplir su función original. Este proceso se conoce con el nombre de reparación por escisión. Bueno, muchas gracias señorita. A ver. A ver señor Sevilla. ¿Puede indicarme en qué par está aquí la falla? No se le dice. Observe señor. En la parte final, en la parte final, en la tercera. Exactamente, ¿no es cierto? Está en la parte final. Ya hablamos sobre el síndrome de Down, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que aquí, ¿qué pasa? Se aumenta un cromosoma más, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama la trisomía del par 21. ¿Sí? Es lo que se conoce con el nombre... Sí, básicamente, ahí hay un aumento, ¿no es cierto? Y se llama ahí aneuloploidias. ¿Sí? Porque ahí aumenta un cromosoma más. A ver, señorita Jiménez. Deme leyendo, por favor, esto. ¿Sí? A ver, señor Ceballos. Deme leyendo, por favor. Aneuploidas, trisomía, síndrome de Down. Trisomía del 21. El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21, o una parte del mismo. En vez de los dos habituales, caracterizado por la presencia de un grado variable de retraso mental y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. No se conoce con exactitud de las causas que provocan el exceso cromosómico, aunque se relaciona estadísticamente con una edad materna superior a los 35 años. Las personas con cebindrome de Down tienen una probabilidad algo superior a la de la población general de padecer algunas patologías, especialmente de corazón, sistema digestivo y sistema endócrino, debido al exceso de proteínas sintetizadas por el cromosoma de más. Bueno. Vean, este capítulo, como les decía, de las mutaciones, ¿no es cierto? Hay mutaciones que también son buenas. Sí, pero hay mutaciones en este caso, como los diferentes síndromes, ¿no es cierto?, que causan alteraciones en las personas, en ciertos casos son malas, ¿no? Como ustedes pueden ver, en este caso del síndrome de Down, perdón, uno de los factores es la edad, ¿sí? Muchas de las veces las personas se embarazan a edades tardías, lo que puede ocasionar esta patología, ¿sí? ¿Por qué es una patología? Ustedes saben que patología significa enfermedad, ¿sí? En este caso, la persona que nace tiene alteraciones, ¿sí? No solamente de los rasgos físicos, como ustedes pudieron ver en las imágenes, ¿no? Sino también a nivel psicológico. Son personas especiales, pero hay muchas personas que sí salen adelante, ¿no? Vean, le ponen muchas ganas y pueden salir adelante. Como les decía, hay mutaciones buenas. Sí, hay algunas mutaciones que el hombre ha creado, como ustedes pueden ver en la página 109 del libro. Ahí hay una imagen de unas mazorcas. Sí pueden ver ahí, ¿no es cierto? Sí, vean, esas mutaciones, en cambio, es buena, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ayudan, ayudaron en este caso al maíz a tener nuevas condiciones. Vean, por eso les digo, hay mutaciones buenas y en general hay mutaciones malas, ¿no es cierto? O como dicen ahí, hay compañías que se dedican a la producción de frutas sin semillas o de otras que tienen buen sabor todo el año. Logran esto tras obtener organismos triploides cruzando óvulos N con espermatozoides 2N producidos por organismos tretaproides. ¿Qué significa esto, no es cierto? Que en la industria se utiliza también algunos tipos de variantes, ¿para qué? Para mejorar los diferentes productos. Entonces también hay mutaciones que ayudan, ¿no es cierto? A mejorar algunos alimentos o algunas cosas de las personas, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta aquí, ¿no? A ver, por favor, les voy a, para que tomen capturas de las pantallas de las siguientes diapositivas. Entonces, a ver, tomen de esta, por favor. Ya. De esta. Y de esta diapositiva. Listo. Por favor, esto van a subir al cuaderno, ¿no? Van a realizar en el cuaderno y van a subir como tarea que ya les voy a generar para la clase del día de hoy. ¿Sí? Si no tienen ninguna pregunta, nos vemos la próxima semana, señores estudiantes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!